El mes de agosto es una fecha cósmica para nosotros, además que tenemos una transmisión milenaria en el cual nuestra madre tierra tiene vida, es un ser más que nosotros. Entonces nosotros este mes le agradecemos a ella porque ella está germinando ahora todas las semillas puestas en su vientre y vamos a tener abundancia de alimentos. Entonces al estar contentos nosotros decimos que también la vamos a alegrar a ella y ella va a estar feliz de brindarnos sus alimentos. Y este para nosotros es un mes especial porque el hombre sin alimento no vive y por lo tanto ella es tan buena, tan generosa que da a sus hijos lo mejor que ella tiene. Nosotros acá ya hace casi 22 años que lo venimos realizando en este mismo lugar. Sí, porque antes lo hacíamos simplemente en nuestras casas porque nos estaba prohibido hacerlo públicamente. Y nosotros en esta ceremonia lo que hacemos es entregarle a nuestra madre tierra las semillas que sabemos que van a ser frutos más adelante. Y así como ella en estos momentos está regenerando todo en la tierra, nosotros que también somos naturaleza nos vamos a regenerar. Entonces lo que estamos haciendo es la reciprocidad, darle a ella lo que ella también nos da, que es amor, que es energía, que es vida. Nosotros ahora el día viernes, sábado y domingo estamos en la Plaza Islas Malvinas celebrando el mes de la Pachamama, donde tenemos un encuentro de artesanos indígenas, acompañados de músicos, cantantes, para pasar una tarde bonita, alegre y dar a conocer al público platense las artesanías que tenemos. Nosotros conocemos nuestra ruda, que es una planta para nosotros muy hermosa, muy linda, porque cura muchas enfermedades y es protectora. Entonces nosotros hacemos la caña con ruiz y decimos que cuando la tomamos no vamos a enfermar. Así podemos, estamos descalzos en todo el frío y sabemos que no nos vamos a enfermar porque estamos protegidos.